El opositor Martín Buitrago afirma que no se puede hablar de elecciones en el país si la represión cada día va en incremento. No se puede ir a elecciones con este dictador que maneja todas las instituciones del Estado. No puede haber elecciones que está asediando y está capturando a personas honradas, a personas trabajadoras y acosando a ustedes mismos. Ya vimos el caso de ustedes de Canal 12 que nos solidarizamos con ustedes. Ese acoso, ese invento que les hace es parte del asedio de ellos contra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad que tenemos los ciudadanos de podernos movilizar libremente y hacer una protesta en las calles. Eso es un derecho constitucional que tenemos y ellos están, cada día miramos, ha aumentado la represión en contra de todos los opositores y en contra no solamente de los opositores, de cualquiera que levante la boca, cualquiera que ante una bandera en Nicaragua, ya es sujeto a persecución, es sujeto a ser arresto, arrestado. Buitrago afirma que el asedio que recibió este fin de semana no es la primera vez. Este asedio se viene dando de años atrás con esta policía y este narcogobierno, ¿verdad? Con el asedio fiscal, el asedio a los vendedores, ya hemos visto vendedores que por vender la bandera en Nicaragua los han echado presos. Entonces aquí en Nicaragua ahorita están descabezando a todos los que presumen que pueden ser líderes para, según ellos, callarlos. Y no nos van a callar. Si nosotros nos arrestan, nos llevan presos o nos matan, otros seguirán con nuestra voz protestando y diciéndoles las arbitrariedades que esta dictadura está haciendo en contra del pueblo de Nicaragua. Sí es difícil porque, como se los digo yo, están gastando recursos en estar asediando a personas que tenemos todo el derecho de protestar, de ser opositores, gastando policía, gastando, teniendo policía aquí, patrulla, en vez de estar combatiendo la delincuencia que se está agravando, gracias a que Daniel Ortega ha sacado miles de reos delincuentes de las cárceles y ahora todos esos reos te vemos que a plena luz del día te andan asaltando. Entonces, como se los dije yo, vayan a cuidar las calles, vayan a velar por la seguridad ciudadana y no estén viniendo a acosar a ciudadanos que el único delito de nosotros es ser opositores.